En América se desarrolló el circuito ciclístico Luchar Sin Competir, un evento con el que la corporación, mucho mejor si es hecho en Ecuador, recaudó fondos para la FASEC y su causa a favor de los enfermos con cáncer. Estos recursos fueron entregados a la Fundación con beneplácito por los resultados y el aporte de los ciudadanos. Sandra Vélez nos da más detalles de esta buena noticia. La corporación, mucho mejor si es hecho en Ecuador, y Pasamanería S.A., con el apoyo del Comité Permanente de Festejos, empresas públicas y privadas, entregaron a FASEC los fondos recaudados en la primera edición del circuito ciclístico Luchar Sin Competir. Satisfechos con los resultados, satisfechos con la cifra, hemos superado toda expectativa en cuanto al número de participantes. Hemos tenido casos de niños que decían, un niño pequeñito de 6 años que quería hacer los 90 kilómetros porque su mamá estaba con cáncer, cosas que en realidad han llegado al fondo del corazón. De manera especial, la empresa pública de movilidad apoyó la iniciativa de poder descongestionar el centro histórico a través del recorrido que estuvo más bien en la periferia de la ciudad y se donaron algunas bicicletas también para que quienes no tuvieran acceso a este implemento pudieran hacer uso de ella en el día del evento. Una cifra que estará destinada a mejorar la atención de los enfermos con cáncer y sus familiares a través de esta fundación. FASEC con esta platita va a iniciar una reforma, te digo, en la casa. Queremos darle mayor comodidad a nuestros pacientes, así es que hoy iniciamos la adaptación. Vamos a poner cada habitación con su baño privado. Así que Dios les pague, Dios le pague a Cuenca, a los ciclistas, a las empresas que nos han apoyado, al municipio de Cuenca, a las instituciones como la policía, los bomberos, la EMOV, todos estuvieron ahí, todos estuvieron ahí por esas personas que son las que necesitan tanto. Corporación Mucho Mejor logró unir a empresas públicas y privadas a favor de una causa que los ciudadanos apoyaron.